Ok, ok, estamos ready. Hoy, hoy, espérate, antes de, siempre esto es un pre-opening, que siempre hacemos. Hoy está cool. Nosotros, tanto Ocean como yo, no sabemos quién le depara el futuro adolescente podcast porque Paula es la encargada, básicamente, de explicarle a todo el mundo qué se va a estar haciendo en el día de hoy. Paula, ¿cuál es la posición que tú tienes ahora en este podcast? Yo soy, yo soy, espérate. Moderadora, ¿no? Moderadora en este, sí. Sí, moderadora, pero tú habías cogido. Yo soy directora. Directora. Y Ocean es productor, es productor asociado. Bueno, es productor asociado. Productor asociado. Esto no quiere ningún rol. Ocean no quiere ningún rol. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Yo pregunté eso también. Yo también lo pregunté, así que te voy a... No, pero lo explicaron en el chat. Te voy a, te voy a explicar. ¿No lo entendiste? Ay, Dios. Mira, es, eh, productor asociado es una persona que, por ejemplo, una producción, adolescente en la obra, y tú tienes los, las, casi las mismas tareas que tiene el productor. Es como asociado, o sea, que te dividimos. Es como que son, es... Se divide el trabajo en los dos. Ya. Y tú estás asociado con él, o sea, tú eres un socio, eres un productor socio. ¿Quién es el productor? Yoito, ¿verdad? Yoito y tú eres el productor asociado. Eres productor también, pero él es el principal y tú eres... O sea, tú ahora tienes que buscar contenido para que, como estás desociado de él, estás asociado con él... Tienes que ayudarlo. Para que se vayan 30 y 70, 80 y 20, 50 y 50, como tú desees. Esta es la que hay. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Estás activo? Sí, voy a llamar a Yoito muchas veces ahora. Muy bien. ¿Estás activa, Paula? Estamos activos. Estamos activos. Comenzamos. Adolescente Podcast. ¡E-O-E-O-E-O! ¡E-O-E-O-E-O-E! ¡Ay, pum! Y empezándome, ya lo me di duro. ¡Uy! Esto duro. Bueno, nada, ¿qué es la que hay? ¿Cómo están, Corillo? Gracias por estar un sábado más con nosotros acá en Adolescentes Podcast. Siempre te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, Molusco TV. Dale a la campanita. Gracias por siempre apoyar todos los contenidos que subimos, pero específicamente Adolescentes Podcast. El pasado capítulo estuvo genial. La gente se lo disfrutó muchísimo. Donde, pues nada, estuvimos celebrando nuestro primer aniversario. ¡Grita, cariño! Eso, esa es la que hay. Estuvo divertido, estuvo divertido. Estuvo divertido, estuvo divertido. La gente se lo vaciló bien duro. Así que gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en Adolescentes, el primer aniversario. Así que ya tú sabes. Oye, Ocean, hay que agradecer. Tú sabes que ese día hubo una decoración, hubo bombas aquí en casa, hubo un... Este vio bien bonito. ¿Quiénes son las personas? Señores, Ocean se va a estrenar dando la primera mención en Adolescentes Podcast. Yo quiero explicar esto porque para mí esto va a ser... Y esto es para mí, Ocean. Y esto también para Dior Cool. Para mí esto es bien importante porque Ocean le tiene miedo a las menciones. ¿Por qué? Porque Ocean es un chamaco que se está superando todos los días porque siempre tuvo problemas del habla y hoy, ahora mismo, ha evolucionado grandemente. Y le tiene miedo a las menciones. Y le digo, tienes que dar menciones. Tienes que empezar a dar menciones porque soy yo y todavía me equivoco en la emisora. A veces me equivoco todavía. Y el que me sigue en radio sabe que es verdad. Y pues tienes que arrancar. ¿Qué puede pasar? ¿Que te equivoques y le des para atrás de nuevo? No pasa absolutamente nada. Tienes que arrancar. Tú nunca le has tenido miedo a nada y no le vas a tener miedo a una triste mención. Así que te escuchamos, caballo. Nada, estamos activos. Gracias a la gente de Fiesta Supply que están ubicados en la marginal de la avenida Roosevelt en San Juan. Cuenta con una gran variedad de decoraciones para cumpleaños, bodas, galas, etc. Si necesitas encargar arreglos con globos o materiales para hacerlo, también lo tienen. Pasa por allá para que encuentres todo lo necesario para tu próxima celebración. ¡Eso! Lo que te falta hacer es lo más activo, por ejemplo. Te la voy a dar de nuevo. Fiesta Supply, se llama el lugar. Fiesta Supply, esa es la que hay. Están ubicados en la marginal de la... Obviamente, yo llevo un montón de años, o sea, tranquilo, porque la gente te la va a poner en los comentarios, pero un poquito más de activo, por ejemplo. Ubicados en la marginal de la avenida Roosevelt en San Juan, cuentan con una gran variedad de decoraciones para cumpleaños, bodas, galas, este... La gente que se muere también puede decorar esa vuelta ahí. Necesitas encargar arreglos con globos o los materiales para hacerlo. Pero también los tiene en coro, esa es la que hay. Así que pasa por allá para que encuentres todo lo necesario para tu próxima celebración. Esa es la que hay. La más activo. Un poquito activo. Llámame, pero lo hiciste bien. Eso bien, eso bien, eso bien. Esa es la que hay. Gracias a la gente de Fiesta Supply. Muy bien, esa es la que hay. Tú sabes. Y obviamente, la gente mía, los caballos, la mejor comunicación, el corrido de T-Mobile. Oye, si no te dio tiempo para pasar por tu tienda T-Mobile favorita. No pasa absolutamente nada, ¿ok? Tú llamas al 1-800-T-Mobile, 1-800-T-Mobile. Ahora es más fácil ordenar esos accesorios, obviamente, que tú necesitas. Tú sabes que necesitas accesorios, no te la quieres pasar mal. Tú llamas a 1-800-T-Mobile, 1-800-T-Mobile. Ya la vuelta está, obviamente, ready. Ponte cómodo, ponte cómoda en tu casa y ordena esa tablet, el SmartWatch, que tanto quieres en T-Mobile. Obviamente, T-Mobile también te hace llegar todos los equipos y la activación es completamente gratis. Equipos te llegan y la activación es completamente gratis. Solo tienes que llamar ahora al 1-800-T-Mobile, 1-800-T-Mobile. Así de sencillo. No dejes pasar esta gran oportunidad. 1-800-T-Mobile, 1-800-T-Mobile. Viste que me equivoqué y no pasa absolutamente nada. 1-800-T-Mobile. Eso es lo que hay. Mirá. Acordarle el corillo que estamos en Bellas Artes de Caguas, en diciembre. La Adolescente en la obra de teatro. El 16. 16 de diciembre. No se la pueden perder. Ay, se siente como la primera vez que lo dijeron. ¿En serio, Pauli? No, mi amor, vamos a estar ahí ya. Oye, esto tiene más de 1-300 tickets vendidos. Quedan los últimos boletos. Están disponibles ahora en Molusco.com. 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 Próximamente. ¡Orlando! ¡Esa es la que hay, Orlando! ¡Qué pena, esa es la que hay! Así que ya tú sabes. Oye, somos el podcast de los aplausos, ¿verdad? ¡Literal! ¡Eso es! ¡Eso es! Es decir que Molusco.com para boletos, pendiente Orlando, el corillo. Esa es la que hay. ¡Pauly! Ok, explícanos de qué consiste hoy Adolescente Podcast, mi amor. Bueno, hoy, como hemos dejado un poquito atrás las dinámicas estas que le gustaban a la gente, este, las preguntas y todo eso, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer preguntas y pues básicamente un app va a correr el podcast de hoy. ¿Un app? Un app, la inteligencia artificial va a correr el podcast hoy. Aquí no hay rondana, hay libreto hoy, no hay tema, es solo esto. Así que vamos a confiar en esta aplicación. Ok. Este, bueno, hay un par de categorías de las preguntas, vamos a escoger entre todos una, o sea, varias, pero vamos a escoger una primero, después contestamos la misma pregunta a los tres, cogemos otra categoría y así. Ok, 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 ok. Muy bien. Sí. Me pone nervioso porque pues nada, es, final del día, no, está chévere, me gusta, pero me pone nervioso porque como, por lo regular, cuando uno va a hacer Adolescentes Podcast, más o menos decimos cuál es el rundown y uno más o menos va preparado. Y entonces aquí nos vas a coger completamente... No, yo también porque yo... A mí me interesa la de la comida. ¿La de la comida? Sí. Que Ucha está comiendo últimamente, para mí mira cómo van los... Es que tengo que subir. ¿Subir de qué? Porque fui al gym y hablé con Juan y me dijo que tengo que subir... ¿Con qué Juan? Con Juan, el de... ¿De kickboxing? Ajá. ¿Qué te dijo? Voy a empezar de nuevo a kickboxing. ¿A kickboxing? Sí. Qué bueno, para que le rompa la cara a dos o tres, no es mentira, no te llegas a... Es mentira. No, como que por la mañana me voy a modificar los músculos y por la noche voy a meter al kickboxing. Tú estabas haciéndolo bien, tú estabas dando buenas patadas, ¿recuerdas? Sí, sí, es verdad que sí. Yo estaba calladito. Sí, estabas dando buenas patadas. Yo estaba... Yo estaba dando... Eh... Buenas recostadas porque yo no la voy a... Tú estabas gordito. Está bien gordito. Pero con tesoros se bajan las piernas. No, sí. Y la cadera. Sí. Págate, de una. Sí. Oye, no quiero ir de repente a ver si un día voy a hacer un kickboxing. Yo quiero ir también. ¿Vamos los tres? Vamos. Vamos. Ahí está, mamá. Vamos a ponernos duros todos. Sí. Porque si alguien viene a fantasme por ahí, ¿tú quieres fantasme con los otros? No, es mentira, chocho. Hoy día la cosa está tan mala que los resumen todos a tiros y eso. Sí, eso. Entonces simplemente para uno entrenar y... Ay, vamos a estar duro. Y entonces él me dijo como que, ah, ¿en cuánto está? Yo le dije, mira, pues estoy en 145. Y él dijo como que, mira... ¿Tú pesas 145 libras? Sí. Wow. Y él dijo, sube a 170 para después modificar el músculo. ¿170 libras? Sí. Yo peso 172. Pero no comas mal. No, no, es pollo, salmón, mucho arroz, mucha visuela, como que comer todo eso. Sí, no te vas a comer algaretes. No, no, como que no comer porquería, basura, como de... Y a ti te encanta la basura y la porquería. Sí, me dijeron, no hot dog, no refresco. ¡Ay, bendita! Le quitaste el oxígeno a Ochan. No hot dog. No, a Ochan te gustó. Pero, fíjate, me sorprendió porque me hice un examen de la grasa que tengo y tengo un 18% nada más de grasa en mi cuerpo. Eso es bastante. Que eso es bastante bien para lo que yo estoy haciendo. Para la cantidad de comida que te estáis. Sí, pero hay que bajar, obviamente. Sí, porque 18 es alto para un tipo flaquito como tú. 18%. 18 es alto. ¿Cuánto tú tienes? ¿No sabes? La última vez que me chequeé tenía 13. Menos por ciento de grasa de... Ah, no, pues, ahí yo tengo que bajar. Sí, sí, sí. Pero no importa, recuerda que yo llevo entrenando casi dos años y medio, o sea... Pero sí, yo tengo que meterle. Sí. Pues, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Muy bien. Pero nada, ese entonces es el update de Ochan. Muy bien. Así que nada, estaremos pendientes. Tengo que organizar mi vida, hombre. Pues, bueno, grabar un adolescente en kickboxing, defensa personal con Juan. Sí. Juanita, saludos a Juan, que fue mi maestro de kickboxing hasta los otros días. Y el otro día de defensa personal era todo. Ah, súper chulo. Me emocionó cuando lo llamé. Súper chulo. De verdad, quiero empezar de nuevo. ¿Y todavía está en el mismo box? Sí. Ok. Está ahí. Qué duro. Muy bien. Hacenla aquí ahí. Bueno, vamos entonces con el concepto de Pauline. Vamos a meterle. Vamos. Ok. Pues, tú quieres comida, entonces. Vamos a darle aquí a ver qué sale. ¿Comen frutas todos los días? Todos los días no, pero me gustan las frutas mucho. Yo como... Yo como frutas todos los días. El correo que está en los comentarios. ¿Comen frutas todos los días? ¿Qué frutas comen? Yo no como frutas todos los días. Se supone que deberíamos comer una fruta mínima. A mí me gusta mucho la china. ¿Por qué no se le dice china? Naranja, la naranja. Me encanta la naranja. Yo tomo batidas todos los días. ¿Eso cuenta como comer frutas todos los días? ¿Qué cosa? Yo hago batidas todos los días. Pues sí, claro. ¿Eso cuenta como frutas? Ok, pero... Ah, ok. Vamos a ver qué tú le metes a esa batida. Ah, exacto. Pero creatina... ¿Queratina? Creatina. Creatina. Ah, creatina. Proteína y guineo. Pues sí. ¿Pero le añades azúcar la añadida? No. No, no. No, no. Nada de azúcar. No, no. Pues sí. Guineo, sí, sí. ¿El guineo? Pues sí. La banana. La banana. Estoy comiendo... Recuerda que nosotros tenemos público de un lado y no saben que guineo en muchos lados. Es banana y es naranja. Muy bien. Sí, exacto. Pero como todos los días. Ok, ok. Yo no como frutas todos los días. ¿Tú sí? Yo sí porque en la escuela te dan de todo, o sea, te dan todo lo que tienes que comer al día, pues, y yo cojo frutas. ¿Y qué frutas te dan en la escuela? Pues dan o melón, o piña, o manzana, o... O, Dios mío, el melón. O banana. Es que el melón es la piña. Está bien dura, me imagino. No, la piña es buena. La piña en la escuela es buena. El melón es la fruta más inservible de la historia. ¿Qué? El melón. El melón lo dieron hoy. El melón. Eso no sabe de nada. Ah, eso es como agua. A mí no me gusta. Ah, porquería. A mí me gusta el... El watermelon. Es lo mismo. Ocean. ¿Eso es de lo que estamos hablando? Sí. Ah, pero eso dice que eso es la agua. ¿Sabes más? Eso que es como que... ¿Que a ti no te gusta el watermelon? Que a mí no me gusta, pero... Pues el melón es watermelon. El watermelon. Ah, pues yo lo conozco como watermelon. Pero no es que Ocean sabe inglés. Sí. Exacto. No, el melón es otra cosa. ¿Eso es el melón? No. El watermelon es el melón. Es lo mismo. Es lo mismo. Y te estoy diciendo que es como una fruta bien de agua. Por eso se llama watermelon. A mí me gusta el mango, el mango. Yo me lo puedo comer todo el día. El mango es sabroso. Ah, y lo de Ponce. Las quenepas. Las quenepas. Que en otros países le dicen limoncillo. Limoncillo. Pero la en Puerto limoncillo, limón es el limón. Yo no entiendo eso. Recuerda que es la mamoncillo, mamoncillo. Es la mamoncillo en otros países. Limón es mamoncillo y la... Ah, mamoncillo. Ah, la quenepa. La quenepa es mamoncillo. Mamoncillo. Y aquí le dicen quenepa. Pero el melón es una fruta bien abrasiva. O sea, bien basura. No sirve para nada. Yo he visto gente que es de un melón. Y yo digo, el tipo está perdiendo el tiempo. ¿Qué hace este imbécil? Mano, el jugo sí sabe rico. Ah, pero claro. Porque le echan mucha azúcar para que sepa algo. Ese es el problema. ¿Sabes qué la gente? A mí me da mucha gracia la gente. Yo no sé si les pasa a los mismos. O ustedes lo saben. O ustedes lo hacen. Me dicen, ¿sabes qué, mamon? Yo no voy a beber refresco. Porque el refresco tiene mucha azúcar. ¡Dame un jugo! Papi, ¿tú sabes qué? ¡Ay, yo estaba haciendo lo mismo, imbécil! Tú sabes que en estos días pues estaba muy cansado. Porque no he podido, no he dormido muy bien en estos días. Y he estado haciendo muchas cosas. ¡Uy! ¡Workaholic! Antes de entrar a una clase, tú sabes que yo me tomé. Porque era lo único que había de energía. Era un monster con café. Pero ¿cómo tú haces eso? Eso es una bomba. Era una lata así de crema. No, no, no. Y yo verifique eso y eso tiene, o sea, no me lo vuelvo a tomar en mi vida. Pero en verdad. Tú lo bebiste porque así la gran mayoría de la gente hace. Me lo bebí porque estaba muerto. Pero eso se resuelve durmiendo. Pero no podía dormir en ese momento. Exacto, en ese momento no podía dormir. Yo prefiero faltar una clase y acostarme a dormir que beberme esa combinación, pero mortal. No me lo vuelvo a tomar y en verdad a par de chamacos se lo están bebiendo todos los días ahí. Yo los veo con la lata. Claro, deja que sigan. Pero eso es literalmente... Colapsan. ¿Tú lo vas a hacer, Batman? Vas a colapsar un día, fuera de broma. Un día yo colapsé. Porque recuerda, es la combinación. No, no, es la combinación. Hay que tener cuidado con las bebidas energizantes porque las bebidas energizantes, cuando te las bebes todos los días ahí, 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 el galete, vas a colapsar. Un día, yo estaba viendo muchas bebidas energizantes de esas bien grandes. Yo te miro en un hospital. Sí, sí. Un día, pap, mi corazón se detuvo. No, pero ese fue ese día que no, ese día pues estaba bien cansado, bien cansado. Y en verdad funciona como que te llevo en el... Sí, pero café con, ay, Dios mío. Café con Monster. Ay, no hagas eso, Ocean. No, no, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. No está el garete. Ok. Y luego las cosas de, las latas de Starboss, ¿sabes? Que dice como que moca, café normal, ¿sabes de lo que estoy hablando? Cuartan 10 pesos en la universidad. Sí, el garete. Porque como mucha gente de la universidad siempre está muerto, bien cansado, y siempre quieren buscar como café y eso. Porque nosotros ya estábamos hablando contigo, hablando de cansado. ¿Qué te digo? Estabas haciendo unos stories y le digo, oye, te ves cansado en los stories. Sí. No te das cuenta. Los chamaquitos piensan, cuando tienen dieci y pico y veinte y pico de años, que no deben descansar. Que con cuatro horas de sueño están bien. Y te están volviendo completamente loco. Y tienen que dormir. Tienen que dormir, más que tengo que... Y más que hago ejercicio, los músculos crecen cuando uno duerme. Claro, qué bueno que estás adquiriendo información y que la estés cachando. Y tú estás haciendo un podcast educativo. No está mal. No, claro. No está mal, pero está bien. Yo sabía eso. Pero lo que pasa es que los chamaquitos no duermen. Pan. Se amanecen bebiendo o jangueando o viendo películas o lo que sea. Y como amanecen, exacto, pues por la mañana están muertos y toman Monster o cualquier energizante. Energizante. Ah, energizante. 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 Ok. Energizante. Energizante. Muy bien. Y después a las 12, una también, otro y otro. No, no, no. Un día van a estar en una esquina tirados. ¿Y qué pasó? Porque yo no hago nada. ¿Qué pasó? O sea, yo te recomiendo, si tienes una hangover, y, mala mía, que digas esto. O sea, vas a estar haciendo recomendaciones de hangover. Sí, voy a decir recomendaciones de hangover. Cuando te levantes y tengas un poquito de hangover, bate a un Walgreens y tómate un Gatorade. Oíste. Ya. Tú vas leyéndole promoción a la cantidad de gente. Estos datos hoy promoción. Ya. La cantidad de promociones, o sea, es una cosa que yo, te dejé pasar la primera. Ya me callo, ya me callo. Te dejé pasar la tercera. Te va a pasar la cuarta. Ya me callo, ya me callo. El tipo que no dio mención ha dado 500 menciones. El tipo que no quería leer la mención, la que tiene que leerle, verdad, la gente que nos dio la de estos, ha dado 500 menciones. Monte el Walgreens, Starbucks, ¿algo más? Ya, ya, ya me callo. O estás cogiendo dinero por el lado y no estás poniendo... No, 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 no. Es que hay historias, ya, bro, bro. Y yo con unas pagas ahí llegando a casa. No, no, no. Como Sidney. Ay, mi madre. No, no, no. Bueno, ya me callo. Seguimos con el concepto de Paula de las preguntas. Muy bien. Ok. La inteligencia artificial hoy está llevando el programa. Digo, el podcast. Ay, Dios. Este, vamos a hacer uno de antes de casarse. Muy tarde. Muy tarde. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tú te casarías de nuevo? ¿Qué? ¿Tú te casarías de nuevo? Te dije que creo que no. Ah, muy bien. Bueno, lo que pasa es que yo lo digo dentro de mi... ¿Cuándo tú me diste eso? ¿O lo diste en un podcast? Yo creo que lo dije en un podcast. Yo creo que lo dije en radio. Que no me volvería a casar. Que tú hablas tanto. Tú no te callas en... Vamos a hacer varias de esta categoría. Yo no me he callado. Han dado 500 pisos gratis y dicen que yo no me callo. Papi, pero yo hablo de un podcast. Yo no hablo todo el día, ¿me entiendes? Un podcast por la mañana en radio. ¿Qué quiere un podcast? ¿Tiene que hablar? ¿Tu papá es albañil? Está cogiendo a tu personal y está diciendo alguna... ¿Tu papá es albañil? ¿Qué es eso? Ay, bendito serseño. ¿Albañil? ¿Albañil? ¿O se puede sonar eso? ¿Baños? ¿Qué liga cemento, Ocean? El que me construyó el gimnasio aquí. Eso es un albañil. Ajá. Eso. No es que él lava baños. Ay, Dios. Albañil. Tiene B de baño. Bañil. Seguimos, seguimos. Seguimos, ¿ok? Ok. Dice... Ya, lo extrañaba, extrañaba este, Ocean, de verdad, tirando las locuras. Mira, antes de casarse, ¿cómo te gustaría que tu pareja te introduciera a las personas, a tus amigos, a otras personas? Ya, ya, lo quiero, lo quiero. ¿Cómo te gustaría que tu pareja nueva te introduzca a sus personas? A su... O sea, a su... A su amigo. Como que una reunión con todos sus amigos y yo soy el nuevo, ¿me entiendes? Exacto. Ah, eh... Pues si somos novios, pues decir la verdad que somos novios. Si somos hijos, pues... Ah, no estamos conociendo. No, no, pero eso no es la pregunta. La pregunta es cómo te... ¿Cómo me describirías? Cómo tú le introduces a tus amigos, a tu nueva novia, y cómo tu nueva novia te introduce con sus amigos... Ella te introduce con sus amigos, para conocer, para... Ok, espérate. ¿Pero la persona estando presente o la persona no estando presente? Tiene que estar presente, mi amor. Claro que tiene que estar presente. Pues nada, hola, saludos, amigos. Mi nuevo novio. No hay mal. Así. Esa es la pregunta. Bueno, sí, esa es tu respuesta de la pregunta que hablas, pero contestaste bien. Yo creo que, honestamente, eso es bien complejo, porque recuerda que los amigos influyen muchísimo. Muchísimo. Y los padres también. Si la jeba te gusta o el jebo te gusta. Tú te quedas ciego. Tú tienes que tratar... O sea, tampoco tú puedes... Eso es un challenge. Y si todavía están hablando y no son novios todavía, entonces él se va a quedar como que, ah, ella es mi... No, pero que eso, Pauli, eso no debe pasar, eso tiene que ser un consenso, los dos un acuerdo, los dos tienen que estar de acuerdo en que eso va a pasar. Exacto. Por ende, por ende, como que lo que estamos diciendo es cuando ya es oficial, que son novios. Mira, yo estaba en Cori. Porque cuando hay, cuando son jeos y eso, seguramente, pues, ella cuenta de su jevito, pero sin él. No comparto. Exacto, pero sin él. Tú sabes que hay un porciento muy bajo de que un novio o una novia cae bien de la primera, de la primera impresión. Porque, por lo regular, cuando tú eres nuevo en el corillo, ok, yo soy el novio y yo voy a conocer a los amigos de mi novia. Ah, yo sí. Por lo regular, ya tú de entrada tienes todo para perder porque... Cuando no te cae bien alguien de su corillo. Porque recuerda, tú le estás robando del tiempo de ellos a ella, a ti. Ya de entrada tú estás cayendo mal. Sí. O ella está cayendo mal. Ya lo sé. Así que tú tienes eso de perder. Ya es... ¿Cómo tú realmente logras? Y cuando te enteras que un pana... No menos caerlo en regular. Y cuando te enteras que un pana, pues, quiere con ella y ese pana está bien celoso. Ah, chaval. No te lo ni. El viaje. Esto es una película. Esto es una película. Hay que pensar en todos los roles. Sí. Hay que pensar en todos los roles. Es verdad. Porque eso es otra. Que yo creo que yo lo he vivido. Claro, ¿quién no? Yo creo que yo lo he vivido. Cuando yo conocí a tu mamá, que yo me introduje en los amigos de ella, yo sé que había dentro de ese corillo amigos de ella que estaban enamorados de tu mamá. Y yo recuerdo que muchos de ellos se desaparecieron y se notaba. Claro que se nota. Se nota. Muy obvio, chamaquitos. Sí, se nota. Entonces, eso es terrible. ¿Cómo fue? ¿Qué dijo Oye Chá? ¿Qué dijo Oye Chá? Muy obvio, chamaquitos. Se nota. Sí. Se nota brutalmente. Y cuando tú estás hablando con ella y el amigo dice, ah, no, vente para acá para hablar. Ay, qué horrible. ¿Qué ha vivido eso, Oye Chá? Pero tú lo estás contando como si lo hubiera vivido en carne propia. No le ha pasado, pero... ¡No! Ya verdad. Eso nadie te cree. No le ha pasado. De su lado, no, de mío. Como que hay amigas mías que, pues, quieren conmigo y se pueden ser... Tú tienes amigas, tú dices, ¿cómo que quieren contigo? ¿Qué quieren contigo hacer qué? ¿Comer? ¿Cocinar? ¿Ir al baño? O sea, que ir a una piscina. ¿Cómo es qué? ¿Pasar una tarde juntos? ¿Por qué quieres tu amiga? Si no, porque tú tienes... ¿Quieren conmigo? ¿Y yo, pues, qué quieren? ¿Quieren, qué sé yo, cocinar? ¿Quieren jugar brisca? Uno. Para toda la familia, papi. Para, no, no. ¿Qué quieren? ¿Ah? ¿Eh? Para toda la familia, para toda la familia, dale. No, pues, por eso. ¿Ah? Pues, eh. Pauly, ¿viste cómo está tu hermano? Para toda la familia, para toda la familia, para todo... Oye, pero toda la familia también entiende. Y lo disfrutan. Claro, claro. Y le vamos a pasar. Le va a pasar, le va a pasar todo. Ay, Dios. No ha contestado, Paula. Ay, yo. Gracias, producción, gracias. ¿Cómo me gustaría que me introduzcan? Oye, Alastor, oye, Alastor. ¿Cómo me gustaría que me introdujeran? Ah, yo tampoco la contesté. Es que nadie contestó. Yo sí contenté. ¿No se la contestó? Yo estoy muy duro hoy. Es que no sé. Ya lo, Sean está con un guía. Yo estoy muy duro. ¡Qué bárbaro! ¡Hoy! ¡Qué bárbaro! Pues no, pues no. Como que, ay, esta es... Esta es... No sé. Yo creo que me introduzcan... Sus amigos uno por uno. No me vas a meter en un corillo. Ah, esa es buena. Esa es buena. No me vas a meter en un corillo porque vas... Voy a ser evaluado por un corillo. No voy a ser evaluado independientemente por cada uno de tus amigos. No, eso no va a pasar. Porque es incómodo. Porque yo no voy a tener el tiempo de poder tener... La interacción con ellos para... Yo demostré realmente quién soy. Sí. Voy a tener momentos bien pequeños. Y automáticamente voy a caer mal porque soy el amigo que le robo el tiempo a ellos. No vamos a hacer. Y quiero conocer a tus amigos después de un tiempo. Que nosotros seamos oficiales. Yo no te quiero conocer y la semana que viene ya empezar a conocer a tus amigos. No, no te quiero conocer a ti. Puedo... Puedo estar de acuerdo con esa... Porque... Yo también. Sí, yo puedo estar de acuerdo. Puedo estar de acuerdo con eso. Sí, no, no. Que tú me quieras empezar a presentar amigos tuyos y dejamos dos semanas. Eso no va a pasar. No, porque tú no sabes si en la tercera o cuarta semana nos dejamos y ya. Pero tú estás pensando en dejarte. Qué mal. Hay que pensar en todos los roles. Bien. Está bien, chévere. Sí, es verdad. Pero es que... Es que supone que uno no puede arrancar una amistad de una jeva que te gusta. Es que uno no puede... Exacto. No puede... Pensando en que te va a dejar porque eso trae mala vibra. Ay, la vibra. Eso sí es que... Eso... Sí, papi, pero hay que pensar en el futuro también. Sí, papito. Chévere. Sigue pensando en el futuro. Muy bien, vamos. Ok. Seguimos con la pregunta de la inteligencia artificial. Adelante, Pauli. Este... Vamos a hacer de un date night. De una cita de noche. Vamos a ver. De noche. No puede ser de día. Puede ser de noche también. ¿Qué pasa en la noche? Puede ser de día. ¿Cuál cosa puede pasar en la verdad? Aquí la obra no tiene nada que ver, créeme. Ok, ok, ok. Esto está bueno. Te voy a decir que aquí la obra no tiene nada que ver. Yo te hice de día. Yo fui un... Ups, papi. De día. Ah. Ya. Twins. Perdón. Un mañanero. Buen día, mami. No, no. No, no. Fue al mediodía. Ya. Mira. Tengo el almuerzo en casa. Cachate, boludo. Cachate. Ey, ey. You better be a familia. Adelante, Pauli. Dale. Ok, mira. Ahora, ¿de qué te sientes? ¿Qué es lo más que tú agradeces en tu vida? De tu vida. ¿Qué es lo más que yo agradezco de mi vida? Sí. ¿Qué es lo más que tú agradeces de tu vida? Vamos a empezar contigo, Paula, que tú contestaste ahorita de último. ¿Qué es lo más que tú agradeces de tu vida? ¿Difícil pregunta? Sí, es difícil. Sí, sí. Sí, porque uno agradece muchas cosas. Claro. ¿Qué es lo más que yo agradezco de mi vida? Diez rayos. Una pregunta bien, bien, bien compleja. ¿Qué es lo más que tú agradeces de tu vida, Ocean? Hacer lo que me gusta en la vida. ¿Y qué te gusta? Esto, teatro, producción. O sea, toda la vuelta que estamos haciendo ahora. Sí. Eso es lo más que te agradezco. Y obviamente la familia, tener una familia muy buena. Ok. Sí. Una sola cosa. Pues, yo creo que la familia es lo más importante. Dios, che. Lo estás haciendo para lucir bien en el podcast. Calla. Estás haciendo para lucir bien en el podcast. Dios, calla, vega. Yo te conozco, hijo. Voy a decirlo a la familia para caer bien. Porque si digo lo del trabajo... No, pero o sea... Fifty-fifty. Está bien chévere. Cinco y cinco. Ahí tienes un balance en la vida. Definitivo. Ok, Pauli. Si yo tuviera que decir una sola cosa, diría que lo más agradezco es el amor de Dios. Pero, no, no puedo decir solamente una cosa. Pero es que eso es literalmente todo. Yo quiero que tú me contestes esta pregunta. Ok. Porque si contestas el amor de Dios, yo quiero que tú me expliques qué se siente el amor de Dios. Pero es que... Ok. Pero ¿cómo tú llegas a ese amor? Porque tú no lo tenías. El amor de Dios se refleja o se transmite de diferentes maneras. A través de la familia. A través de tal vez un mensaje que tú necesitabas leer. Que literalmente Dios inquietó a la persona para que te lo envíe. Y tú sabes que ese fue Dios. El amor de Dios en la naturaleza. Porque Dios creó la naturaleza. El amor de Dios en los detalles del día. Por eso es... Yo siempre en mis redes sociales... Tienen que estar pendientes de los detalles. Porque es brutal. Es brutal. Y hay un libro que yo quiero... Yo me fui de un viaje ya. Hay un libro que yo quiero leer. Que se llama... El arte de... The art of noticing. El arte de... Observar. No. Noticing. No sé qué es noticing. Es español. Sí, yo sé que... Te voy a decir, Pauly. Y no, ella me mira a mí. Me mira a mí. Como captar, ¿verdad? Como captar. Noticia de producción, captar. Yo sabía. Me gustaría decir que fui yo que le dije, pero producción es que me está diciendo que es captar. Noticing. Pégate a la micrófona, mi amor, porque recuerda que tenemos... Notar. De notar, no. ¿Captar, mami? ¿Captar? Sí, captar eso mismo. Ya eso. Eso. O sea que... Y tú, Pauly. Ah, ya te contestaron. Ok, la pregunta de nuevo, repítemela. ¿Qué es lo que más tú agradeces en tu vida? Lo más que yo agradezco de mi vida es que pude encontrar un norte. Porque no lo tenía. Bien. Yo no tenía un norte desde niño. No lo tenía. Y poder haber encontrado un norte, pues me ayuda a tener todo lo que hoy tengo. Incluyendo la familia. Independientemente de que nos divorciamos y toda la vuelta, pues seguimos siendo familia. ¿Entiendes? Y existen ustedes gracias a todo eso. Siempre digo de manera graciosa que si yo no hubiera estado en radio, hubiera hecho estos medios, yo nunca hubiera tenido familia. Porque no hubiera tenido la manera. No hubiera tenido la valentía o no se me hubiera ido a la timidez para poder conocer a alguien en algún momento dado. Así que eso, yo creo que eso, poder encontrar un norte, poder me haber enfocado desde bien joven para poder hacer lo que hoy hago. ¿Entiendes? Y eso me llevó todo. Eso. Qué lindo. Qué lindo. Un abrazo, un abrazo. We are the world. We are the children. Vaya, muy bien. Dios mío. Ok. Importante, denle like a este contenido. Denle like a este contenido ahora mismo. La gente que está conectada, por favor, denle like a este contenido ahora mismo. Si hay 2.000 personas conectadas, las 2.500 personas conectadas, todo el mundo, denle like al contenido. Be importante. Nos ayudan a distribuir este contenido. Mucho mejor en YouTube. Pues YouTube brega a través de los algoritmos. Y cuando tú le das muchos likes al contenido, nos ayuda a distribuir este contenido. Vamos a darle, vamos a darle 5 segundos para que le den like. Vale, 5 segundos. ¿Ya? ¿Ya? Ok, perfecto. Pues dale. Estamos ahora en la categoría de personal. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Las preguntas personales son terribles. Y más cuando no tiene tanto... Tanto... Eso es para que me entrevisto de nuevo... ¿Cómo se llama? Aquí vamos a hacer varias. Me llama el que me entrevisto que yo le dije quién tú eres. Francisco Zamora. Esas preguntas son para Francisco Zamora. No, no, no. Y todavía te sigues sin acordar su nombre. Qué faltita de respeto. Sí, pero me gustó que me entrevisto. Y a él le... Buenísimo. Y a él le ha parecido genial que él hiciera esta pregunta. Eres como un abuelo. Sí, como un abuelito. Es tu abuelo. Francisco, tu abuelo, tu abuelo. O sea, no tan solo no sabes quién eres. Le preguntas quién tú eres. Ahora nada me le dices el abuelo. Qué bárbaro. No, pero el culpo es que los abuelos dan muchos consejos y eso. Está bien, papito. Qué bueno. Los abuelos han vivido mucho. Ay, qué bueno. ¿Cómo? Los abuelos han vivido mucho. ¿Son abuelos? Claro que sí. Claro que sí. Ok. ¿Cuál sería tu cumpleaños, el día de tu cumpleaños ideal? ¿Cómo lo pasaría? Ah, ¿cómo lo pasaría? Ya lo... Mano... Este Ocean ya pensando en party, yo no sé qué. Dime Ocean, quiero escucharte. No puedo esperar realmente pasar por Paula. Real, real. Tengo dos opciones. Si tengo una jevita y eso, pues apagar los dos teléfonos y irme para Culebra. En Airbnb, en Culebra. Sin teléfono. Sin teléfono. No pasó nada. Si estoy solo, pues lo mismo, pero con mis panas. Pero en Culebra no, seguramente no es Airbnb aquí en Rincón. Quiero irme lejos, como que despejar la mente. Para los que viven fuera, que no saben qué es Rincón y Culebra, son lugares increíbles en PR, que hay playitas, que hay playas, que sé qué... Espectacular. Que hay más increíbles, que es espectacular. Son lugares maravillosos de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Este, para pasar un fin de semana o una semana. Ah, sí. Te voy a dejar al final, Pablo. Mi cumpleaños ideal. Mámonos por la misma línea de Ocean. Yo... Es que yo le doy... Como he tenido muchas experiencias contigo así, es lo más en paz que uno puede tener y compartir con los amigos y eso. Todo depende si yo estoy... Todo depende de cómo yo esté ese año. Porque recuerda, tú celebras tu cumpleaños basado en cómo te está yendo en el año. Claro. Y cómo está tu estado de ánimo ese año. Hay gente que de repente no se siente muy bien, no han tenido un buen año, pues quieren estar un poquito más light, no quieren tener tanta gente a tu alrededor. A mí los cumpleaños donde hay mucha gente me gustan, pero a veces no me gustan porque de repente tú no compartes, terminas compartiendo con nadie. Los terminas saludando a todos, pero todo el mundo está apartado. Sí, en su grupo. Y es complicado. Pero a mí, yo soy de los que disfruto ver otra gente disfrutar. En el cumpleaños mío 37, ¿te acuerdas? Que me metimos la secta, el IMI21, a la tribuabrante, a la reformaria. ¿Cuánto te metas por los 40? Yo 43, loco. Es más, ¿cómo me faltan para los 40? Yo tengo 43. Para los 50 hay que hacer un parison. Faltan 7 años. Ya mismo. Mira, entonces. Parison. Dios mío, te voy a traer la par de artistas. Me voy a traer. Te voy a traer. ¿Te voy a ser productor ya? En 7 años yo voy a ser productor. Busquen este clip en 7 años. Busquen este clip a ver qué escucha me va a estar produciendo. Bueno, pendiente. Bueno. Francisco Zamora. Él va a producir tu pari. Muy bien, vamos a buscar a Francisco Zamora para que te ayuntamente ayude a producir. Muy bien. Francisco Zamora es productor. Claro que es productor. Él es entrevistado, pero también es productor y se dedica a eso. Ah, pues dale, llámame. Ok. Mi... Dios mío. Mi compañero ideal se va a dar. Pero eso mismo. Coger un Airbnb. Sí. Una bandita de reggae root. De rock en español. Un poquito también de plena. Ah, un poquito de salsa y merengue. Y tener mi gente. Mi gente más cercana. Ah, ahí. Eso sí, realmente pues quiero ahí. No puedo con tu, ah, de ahora. Y yo no puedo con tus críticas constantes. Esta es la primera crítica que he tenido hoy. Y no es que no puedo con... Ah... Es que me ayuda a pensar. Es como una muletilla. A mí se me está pegando el M. M... Pero la gente dice M cuando sabe inglés. Exacto. Y el um también. Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Eso es de súper gringo. Um. Um. Let me think. Eso es súper de gringo, mami. ¿En serio? Aquí yo no me cuento más el que estoy haciendo bajón. No me cuento más. Cada vez que lo haga me dicen, mira, lo hiciste. Está bien, porque no me estoy dando cuenta. Um... ¿Qué estábamos hablando? Del cumpleaños perfecto, ideal. Ah, voy yo. Ok. Pues mi día ideal comenzaría viendo el amanecer. ¡Qué raro! En la playa. En una playa que el amanecer se ve así, mira. ¿Cómo? Como que el que... ¿Soy en el rincón también? No, en el rincón se ve así el atardecer. Ah, pues tienes que irte para allá, para el otro lado. Cerca borró, ¿verdad? Sí. ¿Parece? Para Fajardo. Para Fajardo. Tienes que irte para Fajardo. Para Fajardo me voy. Y entonces empiezo el día en Fajardo. Miro el amanecer. Y te vas para el rincón para ver los ojos. ¡Exacto! ¡Exacto, sí! En serio, estás loca. Eso es leísimo. De rincón a Fajardo son una vuelta. Son como tres horas. Está bien, pero tres horas de estar cantando. ¿Me entiendes? Sí, Fajardo. Eso es brutal. Ok. Me buscan en J.P. Pues empiezo mi día, este... Así, viendo el amanecer. Después, qué sé yo, estar con mis amigos. No teléfono. No hay teléfono. En todo el día no hay teléfono. Tampoco. Yo tengo que estar haciendo el story. No, no, no. Pues no. Pues coge una cámara y te grabas la cámara. Y después lo sube. ¡Diablo tú! ¡Diablo! ¡Tres horas! ¡Dos horas y cuarenta y ocho! Ah, no. Pero es que son las nueve de la noche, no hay tapón. Ah, sí. Sí, sí. Te está dando el tráfico de... De ahora. Sí, ahora hay tapón. Pero si tú quieres hacerlo, ponle tres horas y diez. Tres horas. Muy bien. Pero si no, 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 ni nada, como que empiezo el día así, este... Vete por caguas, verdad. Con la gente más close, nos vamos, alquilamos una guagua, nos vamos... Un paribú, un reggaetón. Un paribú. Un paribú. Aquí estamos en octubre. Ya lo que es. Ya entendí, boom, por los patasmas. Eso es que me tengo que adaptar a la adolescente. Me tengo que tirar estos chistes de porquerita. Cuatro horas en la guagua que alquilemos ahí, con música. ¿Qué música? Música. Hacho, yo voy a ir a otro paribú. Paula Eslao, con música, tú sabes, yo como... Pero Paula escucha su música. Bueno, me encanta la música que Paula escucha. Hay que para ir, yo escucho de todo, pero... Es que yo no puedo escucharle esa música todo el tiempo. Música o instrumentada en inglés o cristiana o lo que sea. O sea, pero no lo que sea. Pero en verdad es una buena idea. Levantarse su pajardo y dormir en el rincón, ha hecho eso debe ser un feeling. Sí, sí, sí. Y en rincón no tienes que gastar tanto dinero porque... Cuando ya sube el sol, nos vamos para el rincón. Entonces en el rincón pasamos el día en la playa. Y nos dormimos en la playa. Hacemos... Vemos el atardecer, hacemos una fogata, cantamos bukeleles, guitarra, marshmallow. Falta poco cuando... Y ya, y después tú y el mes. Nosotros celebramos el cumpleaños de ustedes una vez en rincón. La pasamos súper. Pero hay que hacerlo de pajarlo en rincón. Ahí está el rincón. A ver el amanecer y a ver el atardecer. Muy bien, eso es. Yo tengo que ver si me voy para Culebra. Es el challenge porque realmente, si tú lo quieres, tú quieres que todo el mundo esté. Sí, y lo van a hacer por mí. Es solo un día, o sea, es solo un día que te tienes que levantar a las 5 de la mañana. Es verdad, yo no la haría un día. Yo la haría un fin de semana. Yo la haría, yo estaría ahí tranquilo. No, no, full. No, pero el viernes me iría a pajarlo. Y me quedaría en pajarlo todo el día de ese viernes. Sábado me iría a rincón para estar el sábado y domingo en rincón, ¿me entiendes? So, ves el amanecer el viernes y el atardecer el viernes también. Exacto, te quedas el resto del fin de semana. Te quedas en pajarlo viernes. O sea, tú vas a ir para pajarlo solamente para ver el amanecer. Yo creo que tú vas a ser pajar. Yo los espero en rincón porque yo no tengo que, o sea, yo los espero en rincón. O sea, déjenme en rincón, yo me voy en mi guagua en rincón. Ya, ya, ya. Y ya te voy para rincón en pajarlo. Y ahí yo estoy en rincón. Papi, está ahí en rincón ya, ready. No hay que esperar por él, no hay que esperar. No, pan, yo voy para allá porque me gusta correr en rincón. Ha hecho el rincón, es verdadero güey. Me doy un cafecito ahí en la guaguita. Vamos comprando un apartamento en rincón, pa. Pero es que te... Y lo hacemos en el Airbnb. Este tipo habla como si el dinero fuera así de fácil. Este tipo habla como si de repente... La verdadera güey. Lo hacemos en el Airbnb y cuando queramos, mira. Lo cortamos en paz nosotros. Lo trabajamos. ¿Qué es algo que tú amas pero no necesariamente necesitas? Que realmente yo amo pero no necesariamente necesito. Lo refresco. ¿En serio? Qué profundo. Sí. Yo amo lo que... Oye, pero trata de pensar más allá de algo realmente de... O sea, porque yo no quiero ponerme sentimental. Pero es que no... Que es algo que tú amas pero tal vez no necesitas. ¿Qué realmente amas pero tal vez no necesitas? Sí. El teléfono. ¿Tú? Sí. ¿Tú lo amas? Yo lo amo. Pero no lo necesitas. ¿Qué lo necesitamos? El teléfono es bien necesario. Decir que no necesitamos el teléfono realmente no... Yo creo que no cae. Tal vez no iPhone. Tal vez puedo tener un Nokia para llamar y ya. Sí, un... Sí, un... Un víper. Un víper para llamar y ya. De hecho, a mí me dan una cosita esa para llamar y ya. ¡Ay, Dios mío, señor! Él se muere. ¡Ay, Dios mío, señor! Pero sabes que eso es malo. En los cruceros. Eso es malísimo. En los cruceros él paga el Wi-Fi más caro que hay porque no puede estar sin Wi-Fi. En los cruceros. Oye, chancállate la boca. ¿Pero es la verdad o no es la verdad? Es la verdad. Está bien, me lo pago para hacer... Él paga el Wi-Fi en el avión. Yo quiero que tú lo sepas. También. No, porque ahora yo tengo T-Mobile y T-Mobile tiene, por ejemplo, con United y también con Delta. Tú te conectas y te das el Wi-Fi porque te lo incluye. ¡Wow! T-Mobile. Se lo llama en 1800 T-Mobile. 1-800 T-Mobile. ¡Ah! 1-800 T-Mobile. 1-800 T-Mobile. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. 1-800 T-Mobile. ¡Ay, coño, me analicé! Es lo mismo. Pero ¿cómo yo pongo T-Mobile en este grado del teléfono? T-Mobile, pues tú vas aquí y entonces vas a... Yo estaba confundido. ¿En serio? Sí, claro, porque ¿cómo yo escribo en el teléfono? Tú vas a buscar T-Mobile. M, eh, 6, 6, 2, 4, espérate. Porque eso es, eso es, eso es... ¡Ah! Con las letras, por las letras, por las letras. Ah, pero tú haces T-Mobile. Ajá. Es... No, pero es 1800. 8, 6, 6, 2, 4, 5, 3. Ok, muy bien. Ahí está. Y lo buscas y lo marcas ahí y entonces ahí te activas con T-Mobile. Muy bien. No creo. Nada, pero sí. Lo podemos dejar ahí. Sí, sí, lo podemos dejar ahí. Ok. En el caso de tuyo, te quedaste con lo refresco. ¿Refresco o teléfono? No, 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 no. Trata de pensar otra cosa. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el teléfono no. Claro que no, el teléfono no, porque el teléfono es necesario. Porque es una manera, o sea, es una manera y, o sea, como que... Yo el café. El café. El café. Yo realmente amo el café, pero puedo vivir sin él. Los energizantes también. Sí. Pero sigue con los energizantes. Ay, mi madre. Las cosas malas. Es como que... Eh... Los paris. Bien. Los ama, pero puedes vivir sin ellos. No, es que no es... Esa no era la pregunta. No era la pregunta, papi. Es que no lo necesitas. No lo necesito. No necesitas. Pues yo puedo... Yo amo el café. Bueno, es que es mi trabajo, sí lo necesito, pero a la misma vez puedo buscar otro trabajo. Claro, pues no. Pero lo que pasa es como quiero hangar. Sí, porque tú la realidad del caso es que buscas producir paris para hangar, no para realmente trabajar. Seguramente cuando ya yo tenga, cuando ya yo quemé los paris... Y los otros días te choteaste y me alegra que me hayas... ¿Qué? Bueno, dijiste que los paris que estás produciendo los jueves, ¿en dónde? En Paraíso. En Paraíso. Que no te tienes que quedar hasta las dos de la mañana. ¿Verdad que no? Bueno, tengo que... Bueno, ¿verdad que no? Algunas veces sí. No, 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 no. ¿Verdad que no? Me lo dijiste. No me tengo que quedar hasta la mañana. Más o menos, papi. Más o menos. No, nada. Te choteaste y yo te dejé tranquilo ese día. Y yo, guau. Porque como te queremos ir a otro lugar. Yo aprovecho porque, ok, estábamos hablando de que consuma mi tiempo, que lo aprovecho. Después los jueves yo lo voy a coger para hangar hasta abajo. So, yo me voy a quedar hasta las dos de la mañana que cierra la discoteca. ¿Entiendes? Sí, porque como que mi producto tiene que cerrar la discoteca. Sí, porque mi producto tiene la llave del local. Claro, pero tú entiendes, papi. No, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Nada, vamos para otro tema. Este, otra cosa que amo pero no lo necesito. Comprar ropa. También. De más. También. Comprar tenis. Comprar tenis. Comprar gorras. Comprar hoodies. Comprar camisas. Señalas. La verdad el hoodie está bien dura, papi. Gracias, pero compré las veas cuando fui ahora a ver a Canelo. F1. 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 Y seguramente no han visto nada de F1. 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 ¿Eso es Nascar? ¿Fue de Nascar? Sí. Nascar, F1. F1. ha dicho que falta de respeto van man Dios mío no es lo mismo claro que no es una falta de respeto decir nada que hay Fórmula 1 claro que sí porque es una falta de respeto son totalmente distintos hermano en verdad ustedes son tan changos en serio o sea yo mala mía o sea yo mala mía se ofendan son carros que aceleran exacto no pero en verdad Fórmula 1 parte 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 bueno pues nada tengo mi judío de Fórmula 1 que son fanáticos de Fórmula 1 tengo el judío aunque realmente nunca he visto una carrera de Fórmula 1 whatever pero viste la serie has visto la la de Netflix por lo menos vamos a hacer esta rápido y ir a otra categoría que son o sea busca tres palabras que te describan lo mejor o sea que que mejor te describan tres palabras que mejor te describan ya te lo pones bien difícil ay ya no tres palabras que mejor te describan sí ah lo hiciste mala mía que estoy contestando pues viene alguien para que va a casa ahora curioso amoroso soy pisi mala mía ay dios mío voy a vomitar voy a vomitar estoy seguro que ese comentario lo acabas de decir porque escuchaste a otra persona decirlo porque ese comentario no es nada tuyo que soy pisi seguramente lo dijo barbone no amoroso curioso que dice porque es easy easy que sabes que soy pisi enamorarme enamorarme es muy fácil es muy fácil pero olvídame es difícil así yo me siento es que ¿ve? por eso que dice que eres pisi no para eres pisi pero yo lo digo dile a Ronnie tú también eres pisi tú también eres pisi tú también eres pisi Pauli dile a Ronnie que yo siempre le digo acho papi en verdad conozco a esta nena y me enamoro bien rápido yo soy pisi ay que patético dios mío pero ya está tú te enamoras rápido ¿en cuánto? o sea no me enamoro me enchulo son cosas bien diferentes o sea ¿en cuánto tiempo te enchulo? dime la diferencia entre enchulo y enamorar pues enchulo es enchulo es que tú quieras eso en ese momento y enamorar es para toda la vida no porque hay una fase de enamoramiento que dura como tres años y después se va por eso dicen que uno hace uno recomiendan que te casen en los primeros dos años de noviazgo pero que todavía estás en la fase de enamoramiento o sea que eso es peligroso porque el enamoramiento se va ¿qué pasa con Pauli? tiene 14 años tiene 15 años tiene 15 años mira lo que está hablando pero está bueno está bueno ¿verdad? está buena esa información ya está buena esa información ¿tú sabes esa información? pues no se la escuché en un lado déjame ver ok no sé es uno de esos instagrams que te salen que me salen pues yo me enchulo bien rápido yo me enchulo bien rápido realmente la definición que hay que entre enchulo y enamorar no enamorar tú te enamoras de la persona tú amas a esa persona te enamora todo te gusta todo esa persona amas estar con esa persona fuera de de si está con maquillaje sin maquillaje si realmente se parte una pierna si realmente de repente está enferma eso es el amor o sea eso es que tú estás enamorado de esa persona tú amas todo de esa persona enchulado básicamente es eso es la cosquillita del momento que es la que hay la chulería pam pam y cuando de repente tú notas que se te empieza a ir eso y no empiezas a sentir amor automáticamente te diste cuenta que estás enchulado y esa enchula se te está yendo cuando 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 no sé si como que no sé si vas a contestar esta pregunta pero cuando te di cuando las nenas te dicen como que ay estoy fea y tú dices no tú estás bonita eso eso te a mí no me gusta o sea no me gusta que la mujer que sí es bonita porque las mujeres son bien bellas ella misma se diga como que ay estoy ella está buscando que tú le digas que está bonita ella está buscando que tú le digas eso es lo que está buscando ella que tú le digas todo lo contrario ay yo le digo que es bonita entonces entonces a que te digo yo se lo digo todo el día entonces tú se lo has dicho claro porque porque ella me dice ay me acabo de levantar estoy como que despernada y yo ay a mí me gusta tú despernada en verdad te ves bien ok y ella ay pero no estoy maquillada ¿de quién tú hablas? de nadie esto me encanta no que tú estás loca no 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 estás diciendo nombres ahí al garete sí paula por favor estamos en un podcast es una de la uni es una de la uni de la uni sí ok bueno estás loca diciendo un nombre ahí raro ok tres palabras que te describen ¿no? sí pero tú dijiste curioso cariñoso y qué más y amoroso lo mismo cariñoso y amoroso sí mano ¿qué otra cosa? ok yo sí son tres cariñoso habla pues yo no pienso no pensé dale tú ahora yo soy honesta soy ¿ah? que se ríe antes 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 no era antes no era honesta ahora sí silenciosa yo soy amorosa depende no no con nosotros no yo soy amorosa con ustedes de una forma diferente de esa forma de esa forma está bien mala o sea en el sentido que no lo demuestras para nada creo que te debes esforzar un poquito más si quieres demostrar que nosotros sentimos que eres amorosa pues sabes que ustedes no se fijan en los detalles porque yo les estoy escribiendo a ustedes buenos días sí y eso es una manera de demostrar a mí y yo te escribí yo te escribo te contesto a mí y te envío estas fotitos de yo te escribo yo voy a enseñar una qué foto tú vas a enseñar mija no eso es bien de papá e hija e hija no 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 hagas eso paula no hagas eso que me quitas credibilidad del público entiendes en los momentos cuando estoy violento en las cámaras yo no he doy credibilidad que ah en el avión sigue en el avión en el avión ya lo no no esta casa está mala corillo esta casa está mala papi en la emisora enviando DVD me escribe qué hace y yo le mando una foto trabajando qué es eso chica pero bendito se ha enseñado son fotos que te mando en el momento ah pero enseña las tuyas no ah enseña las tuyas enseña las tuyas yo las tengo yo las tengo gracias no te quietas no te quietas no te quietas pues enseña las tuyas que tú me envías un montón ¿por qué hace tu gordo? ¿por qué? quiero ay 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 no voy para allá voy para allá voy a buscar mira paula mira esto ahhh ok voy con otra espera paul vamos a enseñar a la bamba enseña a la bamba voy a ver voy 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 esta es la misma voy a buscar otra voy a buscar otra mira paula mira esta mira paula que te me envía fotos también bien fea voy para allá voy para allá mira paula ahí con ouchan ahí están me envían fotos ya lo que es horrible ahí está mira otra paula ahí está con el dog face muy bien me mandan cositas me mandan también que está haciendo el atardecer que estoy haciendo el atardecer bueno que estás viendo el atardecer y eso es bien chévere lo que estabas hablando era que de esta casa mira esta mira esta lo que estoy hablando de esta casa es que esta casa sube sumamente diferente porque en casa de mami no pasan camiones de como que de basura no pasan trimmer como que apartamento ouchan apartamento exacto no estoy acostumbrado a las casas y esta mañana yo me levanté súper temprano porque vino el trozo de basura y más ruido no pueden hacer pues si pero nada una vez por semana una vez por semana pues soy honesta amorosa de manera diferente ok gracias y soy espiritual soy espiritual ay gracias me encantó viste soy espiritual ok ok pero porque no te lo tienes no te lo tienes no te lo tienes no te lo tienes pero por favor me estás haciendo que dais mal aplausos para hoy ya para mi y ahora faltas tu tres palabras que me describan este trabajador eh demasiado trabajador trabajador eh eh hermano no me lo van a creer empático que es eso ay dios mio empático empático que no soy empático y esa cara como si fuera tu man ay dios mio señor pero y que es esto en serio es lo que tu eh estabas viendo la entrevista de patricia cohesino y cuando ella dijo que quería decirte algo eso no es empático verdad lo que tu le hiciste a ella no eso era malo era injusto pero ahora eres empático ahora empático si te siento empatía por las demás cosas pero antes no eras empático no antes era ser empático y hacía las cosas de maldad ya hacía daño por 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 pensaba que era un chiste entiende no si un vacilón un vacilón pensaba y me refugiaba en el vacilón y pa 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 hacerle daño te escondías en tu casa y nunca salía pero si creo que empático de cierta manera trabajador y papi es cariñoso eh quien tu no yo no soy muy cariñoso no soy cero cariñoso ese me cuesta dar cariño mucho me va a dar vergüenza mmm y me va a dar vergüenza a mi también yo lo por eso es que yo no digo la paula porque paula se parece mucho a mi en ese sentido no se puede quejar en ese sentido yo creo que trabajador empático hermano y sentimental muy sentimental ay yo soy sentimental también super sentimental yo lloro por todo esa es mi manera de expresar mis sentimientos yo lloré por Free Willy yo quien es el eso es un ay dios mira eso es una película de una ballena Free Willy nunca la han visto no váyanla yo lloré por Free Willy yo lloré por Wally ay Wally ay lloré por Wally pero eso es peor porque eso es una película animada yo lloré por una ballena porque eso le pasa a muchas ballenas realmente que no las dejan realmente pues vivir literalmente llorar es mi manera de expresar la alegría la tristeza la emoción el coraje yo lloré por Toy Story 4 ah cuando sigues cuando se va fíjalo yo sí yo lloré bien feo no importa yo no porque es que me molesté con con Andy no no con Andy no con el muñeco con el vaquero con Woody se fue con la mujer tú no dejas a tu amigo a la espalda por una nena pero tú estás hablando ah uno lo bate pero uno vuelve so en la 5 que se rumora que viene la 5 seguro macho estoy seguro que se dejaron tú estás haciendo un análisis de Toy Story 4 y no tan solo eso con qué viene la 5 sí ya dijeron que viene Andy de nuevo ok que Andy vuelve de la universidad con más mayor obviamente ok 8 a la 5 va a estar dura ok que bueno sí ok también yo lloré por como se llama esta la casa que es voladora con los ¿ah? Oh Yablo Yablo esa película es bella también sí yo soy sentimental con las películas ¿con cuál yo lloré? ¿por qué qué parte lloraste de Oh? por la mujer desde el principio ella como que esa historia decía Yablo se murió y él está solo ahí esas películas son de Dine y son bien tristes de repente está triste esa No y al final como que el cariño que el abuelito le dio el cariño al nene como que el abuelo era bien ogro y el nene lo puso alegre y el perro y todo eso ¿tú sabes con cuál yo lloré? yo lloré con este ¿con cuál ustedes lloraron corillo lo que no están viendo con qué película ustedes lloraron denle like denle like este contenido ahora mismo todos los que están conectados denle like a este adolescente en los episodios señores pero Dios mío denme en break no se puede denle like el contenido denle like el contenido que película lo hizo yo le tengo miedo al teléfono nuevo porque tiene titanio eso sí eso sí es duro pero usted sin titano también pega mira la película del este del viejo el viejo que la familia mexicana al lado vecino que tiene un gato también que tiene problemas del corazón ah la de Tom Hanks ya otra violenta yo lloré como un animal en esa película ay tú estabas al lado mío en un avión qué horrible fue eso ¿te acuerdas Paula? horrible que lloré pero pero ¿cómo lloré? y yo mirándolo así yo también lloré Otto ya lo Otto horrible yo lloré desconsoladamente a niveles de que se acabó la película la apagué y yo seguía yo me seguía ¿tú viste desándolo? papi tienes que ver Otto tienes que ver Otto y manco quieres llorar quieres sacar esas lágrimas viejas que tienes dentro de ti quieres demostrar si realmente tienes sentimientos tiene una película de un montón ¿cómo se llama ese? ah Forest Gone y la película de de huevo ah cuando murió Buda ¿cómo es Buda? este buba ¿sabes cuál es de huevo? del gordo ah no la he visto la que ganó tú te vas a identificar a mí porque eres gordo ay sí tú eras gordo sí sí no no pero pero está buenísima yo lloré horrible muy bien purísima ¿cuánto tiempo llevamos ya coro? 58 minutos ay cómodo fíjate eso no me quiero callar nosotros hacemos que tú lo que nos dé la gana porque la gente está aquí divirtiéndose están sentados en su familia le ponen pausa banco me invocó su postcom dicen vamos a salir comemos miramos terminando de ver el podcast lo importante es que le den like y obviamente que comenten brutalmente ahí bien chévere acá en este contenido de Adolescentes Podcast muy bien hola tienes 5% está bien eso da ¿en qué escenario en qué situación tú te sentiste responsable de motivar a otras personas? eh en qué situación en qué momento me sentí responsable de motivar a otras personas en el caso mío en el momento cuando bajé de peso y y fuiste y las dos preguntas más ¿pudiste hacerlo y cómo lo hiciste? bueno lo hago a través de mi cuenta de Instagram Jorge Pabón PR yo abrí una cuenta de Instagram específicamente que aunque subo contenidos muchas veces todo el contenido es mío de cosas que hago pero eso el 50% del contenido que hago en Jorge Pabón PR en Instagram es motivando por la mañana muchas veces a los stories desde mi desde el gimnasio estoy en el gimnasio eh y no doy recomendaciones yo le hablo de mis experiencias que los llevan a ellos a a crear las suyas eh que porque lo que pasa es que mucha gente que está obesa eh necesitan motivación y pasa algo conmigo en particular para mí es positivo hay mucha gente que lo puede ver negativo hay mucha gente que dice si Molusco fue ahí yo puedo ir si Molusco rebajó yo puedo rebajar que a mí me parece sumamente cool pero obviamente porque siempre a mí de toda la vida me han subestimado en todo lo que yo he hecho en mi vida entonces de repente dicen hermano si Molusco lo hizo yo puedo hacerlo pues sabe que en este caso de bajar de peso me pompea porque como yo siempre les digo yo me hice la bariátrica pero siempre les digo que es una herramienta de trabajo que yo me di yo mismo porque el hecho de que te hagas la bariátrica no significa que vas a ser flaco por el resto de tu vida tienes que poner 100% de tu parte la bariátrica es una herramienta solamente yo motivo a la gente incluso les digo traten de rebajar ustedes solos no se hagan la bariátrica ¿por qué? porque la bariátrica que ya te estaba muy tarde eh sí pero la bariátrica es realmente invasiva al principio es una operación donde de ponerle esto más pequeño y cuando tienes que empezar de cero y es complicado y todavía es la hora que yo como tengo erudo tú sabes yo no ya yo no me disfruto la comida ayer fue al baño un montón con diarrea porque se comió algo ahí Dios mío pero eso me podía pasar con el estómago grande eso no tiene nada que ver nunca me dijiste porque yo tampoco sé caballo ya lo vea yo estaba malo sabes está bien caballo pero se levantó del baño estuvo como un minuto y volvió al baño de tan malo que estaba este tipo caballo no tiene nada que ver no tiene nada que ver quería decir que tenía diarrea el caldocillo rayado pero cuál es la risa de ustedes infelices cuando uno tiene diarrea es tan blandita que tú no sabes si te limpiaste bien hay un bidé yo uso el bidé y me limpio el fundillo en el bidé pero que le pasa este tipi y si el bidé no cubrió una parte claro que cubre pues mi fundillo no es tan grande como antes me meto a la piscina ay que asco mira fuera de broma eso pero eso lo hago a través de instagram y los que me quieran seguir joder para un pr ahí los motivos no todos los días lo hago no todos los días yo tengo la motivación de hacerlo pero lo hago casi siempre muy bien y tú Pabli pues yo todos los viernes si me siento yo me siento responsable de de motivar a los jóvenes y a de gente de otras edades también a a conocer el amor de Dios ok vamos con Ocean que como que que la pregunta que estamos en que situación tú te sentiste responsable de motivar a las personas como lo hiciste y lo pudiste lo pudiste hacer y si lo pudiste hacer como lo hiciste seguramente lo hago inconscientemente porque ¿qué? no ¿es es válido? yo creo que sí lo que pasa es que sí es válido pero trata de pensar porque esa es la contestación económica pues la obra de teatro que los chamacos nos ven logrando nuestros sueños pues eso mismo como que ellos ven que nosotros estamos logrando nuestros sueños pues ellos también pueden lograr sus sueños en la vida ok pero yo no entiendo una situación como que de frente a frente de eso de lo que estamos hablando ok que yo me acuerde yo yo te puedo decir un momento que tú lo hiciste y fue el momento cuando fuiste a coger el college que entraste a aquella escuela hecha pedazo que hicimos dentro de este podcast hiciste una crítica constructiva y ahí realmente aconsejaste tú sabes y hablando de eso gracias por decirlo quiero dedicar un podcast de adolescentes podcast para el gobierno quiero que los chamacos de mi edad salgan a votar y en verdad quiero hacer algo bien bonito para nuestro país porque las cosas que están pasando en nuestro país no son muy buenas que digamos y real yo sé que es un tema bien delicado y bien difícil pero yo creo que tenemos los contactos para que alguien venga aquí que sepa del gobierno que eduquen a los chamacos porque yo he hablado con chamacos en la universidad de la de el gobierno y es una comedia para nosotros literal una comedia no pero más comedias que ustedes tampoco se quieren empajar por ejemplo yo yo te hice hicimos que no hablamos de esto del podcast que que arrancamos aquí en Molusco TV que se llama Una Hora con Ocean Una Hora con Ocean el propósito de ese podcast Una Hora con Ocean Sí, Una Hora con Ocean ya salió ya salió ya la pueden ver pueden buscar Una Hora con Ocean ese podcast yo quería hacerlo porque quería básicamente tener una conversación con Ocean fuera de lo que es adolescente y cuando va a ser en Una Hora con Paula eso viene eso viene eso viene cuánta gente quiere Una Hora con Paula cuánta gente quiere Una Hora con Paula muy bien esa es la que hay muy bien ¿qué pasa? me di cuenta me di cuenta de los garetes que están los chamaquitos de 18 años es su primer año para votar y no saben absolutamente nada de nada porque él me dijo como que ah que dijimos lo único que yo sé es que Jessica Jessica Jennifer González estuvo en Canaan eso es lo único que los chamaquitos saben de Jessica es absurdo es absurdo y nos podemos reír jaja al principio pero cuando tú realmente analizas es bien preocupante es una tragedia es que también yo creo que los creadores de contenido también lo han hecho como comedia so también yo creo que eso influye muchísimo pero también influye tú puedes ver la comedia pero también si te importa buscas la realidad hay que hacer un podcast para que los chamaquitos vean eso buscar el podcast porque el podcast también los chamaquitos es una herramienta de trabajo también para los papás porque hay como Ocean hay millones que se sientan en una silla que tienen una visión random que dicen un montón de lo que era y que de repente un adulto debe cogerle y decirle la verdad en la cara pues de una manera bien arrabichó a la calle pero arrabichó con respeto para que logren entender es imposible que tú subas un post del gobernador ahora que está Armando diciendo que no va a subir la luz y recibimos un informe que si va a subir la luz y nos están mintiendo en la cara toda la vida desde que yo tengo tu edad más joven nos han mentido en la cara está bien pero los comentarios papi cuando tú subes esos 3.000 4.000 5.000 comentarios literalmente todo el mundo criticando al gobernador y no hacen nada para ese cambio me entiende como que no salen pero los chamaquitos que tienen toda que tienen 18 en adelante tienen que entender que si quieren un verdadero cambio tienen que importarle el país porque si lo quieres ignorar pues entonces eres parte del problema pero te tiene que importar el país no entrar a una a una a votar a una caseta de estas de votación y votar porque tu mamá te dijo que eres popular o tu papá te dijo que eres PNB tienes que realmente tener utilizar tu criterio y buscar información y ver las mejores propuestas para el país pero para eso hay que leer para eso hay que meterse ver noticias hay que meter pero si los chamaquitos no quieren prefieren realmente estar escuchando otras cosas entrar en tiktok o tal yo creo que podemos tener un balance cuando encontramos el balance yo creo que todo es perfecto esa es la que hay yo creo que estamos corillo esa es la que hay denle like a este contenido denle like denle like vamos a darle 5 segundos a la gente ya muy bien esa es la que hay me encantó el podcast en verdad estuvo super duro hace tiempo no interactábamos entre nosotros mismos es que hacía faltita hacía faltita así que compartan este contenido yo creo que está super cool pueden ver el podcast que subí con Ocean que se llama Una hora con Ocean próximamente Una hora con Pauli esa es la que hay donde te voy a te voy a sentar en la silla amarilla porque ahí es donde lo grapo por primera vez en la silla amarilla porque entran a mi a mi reino que es la silla amarilla en su reino a su voluntad la tierra como en el cielo así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros recuerden el 16 de diciembre ahora presente la obra de teatro últimos boletos en molusco.com molusco.com para boletos espérate no es mejor lo de esto voy para el Madison school girl con a los foques señoras y señores papi yo voy a ir sé yo quiere ir sigue peleando por catero tú no eres el número uno papi ya está en el Madison papi que pasó llena a Choli solo y llena a Madison papi que pasó no me estuviera roncando papi no la he llenado todavía pero no fronte este momento está lleno si tenemos 20 vueltos perdidos no sabemos absolutamente nada esta es la promoción esta obviamente a los foques versus molusco tv vamos a estar jugando basque un 3 para 3 va a ser un streaming en vivo youtube presenta youtube mira ni twitter presenta no te presenta nadie a ti mira nadie te da dinero para que te presenta a ti nadie te da dinero para que te presenta a ti y youtube presenta yo rumbo por ti papi estamos activos ah no no sé quién le está tirando él le tira la laira a ver a ver que está loquito por coger like mira este pues nada obviamente obviamente junto la gente de Duars Life y Life Nation tú no estás vivo mira tú llamas a Life Nation y te cuelgan de una papi quién tú eres quién tú eres tú no eres nadie ahí está papi por favor que me vergüenza ni yo ronco yo no ronco así me ronco por ti no 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 ahí está vamos a estar ahí está en pantalla lo poné totalmente en Ticketmaster ahí va a estar a los foques Team República Dominicana contra Team PR así que el corrido de PR que está en Nueva York o área limítrofe incluso los de Puerto Rico que quieran viajar para Nueva York ese fin de semana de Acción de Gracias vamos a estar ahí un evento un streaming brutal el 21 de noviembre estamos activos martes 21 de noviembre va a ser la semana de Acción de Gracias de Thanksgiving así que no se lo pueden perder en un solo movimiento a los foques moluscos 21 de noviembre no se lo pueden perder y el play está durísimo RD versus PR a los foques lo voy a poner a sudar a ver si vas a ese pipón que tiene una clase de pipa dura 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 de cervecero así que bien pendiente unimos fuerza obviamente la bestia del streaming a los foques con este servidor con esta plataforma que usted le ha hecho su favorita full así que gracias por también estar con nosotros así que bien contento con esta vuelta contento lo que hemos llegado a lo que hemos llegado así que en este momento que se grabó este podcast no o sea yo no sé lo que pasó en nada bueno hoy es martes literalmente hoy es martes mañana yo salgo a las 6 de la mañana 8 de la mañana a Miami y por la noche voy en vivo en el streaming de a los foques ya han pasado jueves, viernes tres días tres días y también grabé otro podcast donde estoy con a los foques o sea han pasado muchas cosas tú no sabes lo que ha pasado en tres días exacto obviamente o sea yo estoy hablando así no sé si realmente tenemos un soldado no sé si no tenemos nada vendido no sé absolutamente nada ¿cuánta gente cabe allí? ahí caben un par de gente ¿pero cuánta gente? 14.000 15.000 16.000 personas eso es un choli pero sí 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 pero es un día de game van a haber artistas van a haber artistas de redes de PR de otros países ya organizaban artistas adolescentes ¿verdad? oye los puedo llevar los puedo llevar claro ustedes son mis hijos van a estar allí es mentira 19.500 personas 20.000 sí ándate casi 20 casi 20 realmente yo estoy embarrado con este estoy embarrado yo no soy nadie pero hermano yo nunca le he tenido miedo a nada yo estoy estamos y Santiago también tú sabes los dos cuando hablamos de la oportunidad de hacer la vuelta es como eh rayo vamos a hacerlo vamos a hacerlo es como un nombre Madison eso es como que ya bien grande soy gigante Madison o sea ahí se ha presentado un montón de artistas YouTube presenta un solo movimiento a lo foque molusco ¿y por qué un solo movimiento? un solo movimiento porque así se llamaba el disco y el concepto de Santiago Matías que él crea un solo movimiento que es Puerto Rico y República Dominicana y República Dominicana y Puerto Rico unidos en un solo como un solo país mira ni YouTube Kids te presenta ahora se te ponga lo queremos corillo gracias esa es la que hay chau 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 chau